Rock al Parque 2007, toda la cultura del rock en el parque Simón Bolívar Bueno y culminó esta versión número 13 del festival Rock al Parque con un balance positivo Pese a que el día del metal se pospuso para una semana después a causa del clima que fue un factor altamente determinante Y al cartel internacional de este año que a priori no ofrecía tantas bandas de renombre como en años anteriores De todas formas este evento sigue siendo el festival al aire libre más importante de Latinoamérica Sábado 3 de noviembre, todos los rockeros de Bogotá, toda la gente que había llegado de otras partes del país Se desplazaban para el parque Simón Bolívar después de un vendaval severo con grañazo incluido que duró alrededor de 20 minutos Cuando llegamos la policía nos avisó que el festival había sido cancelado Los organizadores habían decidido no continuar con el fin de evitar una catástrofe Mientras tanto las noticias ofrecían un panorama catastrófico Al mostrar el puente de la Caracas con 26 y otros sitios de la ciudad donde los vehículos habían quedado sepultados por la nieve Menos mal sin víctimas fatales La otra cara del día de nieve se observaba en los alrededores del parque Contrario a lo que algunos medios estipulaban al señalar disturbios y cabros Algo sin precedentes para el festival Rock al Parque Que nunca, nunca había pasado algo pues que el clima detuviera pues todo el festival, toda la logística Pero bueno, hoy pasó y cayó nieve literalmente en Bogotá Y por eso pues no se pudo comenzar el festival Pero bueno, vamos con unas apreciaciones de la gente que vino al festival a sullársela Tú eres de Santander, ¿y cómo es el clima en Bogotá? Uy, tenaz, yo nunca había visto nevar tanto en la vida, nunca Sí, a mí tampoco me había tocado algo así Y también pues me imagino que venías con la expectativa para ver el primer día de rock Ajá, sí, claro, para escuchar a Aragon y sobre todo ver Aragon Me parece bacana la verdad No, pues se tiró todo porque nosotros ya veníamos ahorita a ver las bandas recién que empezaban con el buen metal Y nada, baila Viajamos de ayer prácticamente 10 horas Pues a la espera de que el festival fuera un éxito El primer día estuvo cancelado pues por los problemas del clima que tuvimos Pero aún así fue muy bueno porque Bogotá quedó blanca, blanca completamente Como si hubiera sido una nevada Y nos oyamos el parche afuera, o sea, no vimos las bandas de rock Pero nos oyamos el parche afuera muy bacano Y esa es la actitud, venir a gozarla Toda la gente que organiza Rock al Parque tiene preparado un plan de contingencia Que va a empezar pues desde las 8 de la mañana Entonces, no sé, esperamos a que todo nos salga muy bien Y que ojalá que las bandas que no pudieron tocar hoy sábado Pues hombre, mañana, domingo Podamos verlas en cualquiera de las tarimas Sea el lago, sea el parque Entonces, pues por el momento no es más Y ojalá mañana sí podamos transmitir pues con todas las bandas El día de apertura del festival tuvo una cara totalmente distinta Lo único fue que solo se habilitó una tarima del parque Porque el lago se había convertido en una pista de hielo Y el terreno no era lo suficientemente estable para albergar a la multitud Hoy domingo 4 de noviembre me encuentro en el parque Simón Bolívar En una sola tarima que habilitaron para que tocaran las bandas Hubo algo como una reestructuración de las bandas que iban a tocar Que pronto no pudieron tocar a noche Atrás está tocando Carajo de Argentina Que tenía un show preparado para ayer que empezó el festival Pero bueno, no había podido tocar Invitados como Covira, Cambria, Carajo, Ultrágeno, el Cuarteto de Nodos Una fila de bandas de bastante importancia De un bagaje considerado Entonces esperamos que hoy en Roca al Barque salga todo bien El clima se ha portado muy bien con nosotros Lo que no pasó ayer con Semante Alguacero Pero hoy el clima ha estado muy bueno Ojalá se siga portando con nosotros así Y vamos a ver qué pasa No se muevan de ahí que les prometo que va a estar muy bueno de ahora en adelante Y los dejo con Carajo No se muevan de ahí que les prometo que va a estar muy bueno de ahora en adelante Área 53 Aquí la gente de Carajo de Argentina Pura vida Encuentro con Ratón Pérez Una banda muy buena de acá en la ciudad de Bogotá Que lamentablemente no pudo tocar ayer por el clima Pero bueno, de todas formas son muchas cosas pues las que vienen para la banda Y bueno, bienvenidos muchachos Área 53 Y cuénteme las expectativas después de no poder tocar en el festival ayer Primero que todo pues poder tocar Y que la gente respete Y que sí, que vamos a tocar es la única expectativa que tengan en este momento Que cumplan con lo que dijeron Bueno, hace poco estuvieron en Pereira ¿Cómo les pareció la plaza en Pereira? No, sí, todo nos pareció el punto Nos tocó súper bien Es la segunda vez que vamos ya Comimos helados Comimos helados en la plaza Caminamos por la ciudad Conocimos pues lo que tuvimos tiempo de conocer Y nos gustó mucho el concierto El público nos tocó súper bien Y ojalá podamos volver pronto Uy, sí la gente Un saludo a todas las bandas que estuvieron allá Bueno, una cosa bacana que ustedes hacen por la escena Es que ustedes mismos financian todas las giras y todo Y ya se han andado una buena parte de Colombia Ok Eh, sí Hemos ido a hartas partes A muchos Hasta Barranca Bermeja A todo lo que hemos podido ir No, hemos ido Nos falta la Amazonas y la Costa Y Cúcuta también Ah, sí Pero, pero si alguien no está viendo y no hemos podido ir Es porque en serio no hemos podido O sea, si fuera por nosotros no le pasaríamos viajando Bueno, ok ¿Y qué viene para Ratón Pérez ahorita? Nosotros no teníamos vocalista y lo metimos a la banda En este momento no está acá Pero entonces metimos al nuevo vocalista hace como 8 meses Sacamos 3 canciones nuevas con él Para que la gente escuchara algo nuevo Y lo que viene es sacar el CD en enero Completo, 10 canciones nuevas Y nada, para mostrarle a la gente que es lo que estamos haciendo ahora Un saludo a la gente de Aria 53 Para todo el eje cafetero de parte de Ratón Pérez Un abrazo Muchas gracias Excelente, muchas gracias Oiga, muchas gracias Y un saludito para Aria 53 Allá de todo el parche La raza furia De Ustrageno, Colombia En Roca al Parque Gracias Thank you Te amo Fistole TAA Fistole TAA ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rosa Mario 2007, toda la cultura del rock en el Parque Simón Bolívar